Ante la situación de emergencia que se vive en el municipio de Solidaridad, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, decidió asumir el control de los cuerpos de seguridad a través del mando único, luego del ataque que se registró en Playa del Carmen, en donde una persona perdió la vida y 11 resultaron lesionadas. El mandatario estatal dijo que el mando se implementará de manera temporal y entrará en vigor de inmediato. He tomado la determinación de asumir el mando de la seguridad pública y el tránsito municipal de solidaridad de la manera temporal. Esta medida entre el vigor partilla hoy, 14 de mayo de 2019 y tiene como propósito establecer el orden público y garantizar la seguridad de las personas. Este mando centralizado ha tenido resultados en otros municipios en favor de la seguridad de nuestra gente. Son escasas 30 horas que asumimos el control de la policía municipal de solidaridad, hemos venido trabajando, lamentablemente es público el homicidio de un reportero conocido en la zona. No va a ser un tema fácil, está ahí demasiada descomposición, pero vamos a ir cerrando los espacios de vulnerabilidad día con día. Es la misma estrategia y el mismo esquema que se ejecutó en Cancún. Es tangible el resultado y la disminución en Cancún en términos de delitos de alto impacto. No podemos echar las palomas al vuelo porque faltan todavía muchas cosas, particularmente el tema de delitos patrimoniales. Y yo considero que en el caso de Playa del Carmen va a haber un poco más de complejidad que la que tuvimos aquí. Vamos a seguir fortaleciendo y blindando lo que ya está relativamente conquistado con la estrategia que es Benito Juárez y Cozumel. Vamos a fortalecer lo de Playa del Carmen y Tulum. En Tulum no estoy muy contento con lo que está pasando. Y bueno, pues un dolor de cabeza más, un reto más. Pero era sumamente necesario, Oscar, porque ese incremento de 200% en términos de homicidios, en 61 homicidios más que el año pasado, en los primeros cuatro o cinco meses, 130 días. Es una locura. Lamento mucho las expresiones, el manejo político-partidista del tema, la pretensión de denostar esto como si fuera una estrategia de orden electoral. Muy lamentable, ¿no? Yo creo que el gobernador ha sido muy enfático en que lo prioritario es cumplir con su responsabilidad y la principal es salvaguardar la integridad del patrimonio y la vida de los ciudadanos. Hoy en Quintana Roo, en el Estado, empieza la verdadera reconstrucción de la paz y tranquilidad para los quintanarroenses. ¿Qué le dirías al auditorio que no está viendo que vive en Quintana Roo? Pues lo que le diría es que no estamos todavía ni cercanamente satisfechos con los resultados. Lo que sí me queda claro es que la estrategia que hemos seguido es la correcta. No va a ser un tema fácil. Vamos a seguir siendo todavía víctimas del bombardeo mediático y también testigos de situaciones lamentables que se van a presentar. No lo podemos evitar de manera contundente, pero los resultados tangibles se miden matemáticamente y el esfuerzo que se está haciendo aquí después de una construcción de casi siete meses, en el quinto mes y medio empezó a dar resultados de manera determinante. Entonces, no hay que desesperarnos. Lo peor que puede pasar es dejar de insistir en el esfuerzo y meternos a esa dinámica de negatividad que tanto la delincuencia organizada como algunos actores políticos que lo único que aspiran es el control del poder para luego venir a inventarles cuentos chinos una vez que lo tengan, si es que lo logran. Y las condiciones simplemente no mejoran. Hay que rescatar a este Estado. Vamos bien. Hay voluntad política de quien gobierna. Hay una determinación y una visión muy consolidada con el gobierno federal. Con la presencia de nueve presidentes municipales se firmó el acuerdo para formalizar la aplicación del mando único concurrente en Quintana Roo. El gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, sostuvo que para enfrentar la inseguridad se debe buscar la unidad como recurso para lograr la paz y la tranquilidad que la sociedad necesita. Que todos hagamos un equipo y que todos trabajemos en materia conjunta. No hay datos de tipo electoral ni de partidos. Es un tema de seguridad directo en favor de los ciudadanos. Y en la búsqueda de que seamos más y trabajemos mejor agrupando todas nuestras fortalezas y buscando entre todo disminuir las que nos hacen falta. Precisamente para que podamos alcanzar mejores resultados. El titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, señaló que cada municipio tendrá un mando único y la suma de estos conformarán el mando único estatal. Bajo ninguna circunstancia, esta estrategia pretende violentar la autonomía y las facultades de los municipios. El convenio de colaboración para el establecimiento del mando único es una suma de esfuerzos para lograr una articulación que pretende disminuir los delitos que vulneran la integridad y la tranquilidad de las y los quintanarroenses. Hoy, Quintana Roo implementa el instrumento con el cual apoyaremos esta importante estrategia del gobierno federal sin endosar ni renunciar al ámbito de responsabilidad que a los municipios y al Estado le competen. Si los mismos ciudadanos se han declarado en la disposición de sumar esfuerzos por un futuro de paz, nosotros con esa misma actitud de hacer equipo y trabajar unidos nos sumamos al llamado del gobierno del Estado para comenzar desde ya y con todo el respaldo jurídico a trabajar bajo el esquema de mando único. En Isla Mujeres, desde el principio de la administración hemos mostrado una total disposición a trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado, no solo en seguridad, que ha sido nuestra prioridad, sino en todos los temas en los que trabajar conjuntamente favorece a las familias isleñas. Por su parte, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, resaltó que este convenio es en beneficio de las familias de Quintana Roo y al resultado del trabajo extenuante de meses por fin consensuado. Yo estoy convencida que un flagelo tan importante como es la inseguridad tenemos que atenderlo desde todos los frentes. Hay temas que nos rebasan y hay que ser congruentes y ver cuando estamos rebasados y cuando tenemos que asirnos de lo que tengamos que asirnos. Y en esta ocasión, en este flagelo, es trabajar de manera conjunta los tres órdenes de gobierno. Con la federación, acabo de recibir un mensaje en los momentos del doctor Durazo, que le comentaba que estaba ya firmado el mando único. Y no hay otra manera de salir adelante si no lo hacemos en unión, en colaboración, en buscar las herramientas para que los ciudadanos se sientan seguras. Es una tarea ardua, sí, complicada, sí, pero hay que atacarlo desde todos los ámbitos. Y yo creo que este es un gran paso. Nosotros trabajamos en mando único desde el primero de octubre en una cooperación, pero no teníamos ya aprobado a través de la sesión de Cabildo. Y hoy te quiero decir que con mucho gusto se aprobó por unanimidad después de mucho trabajo. No es una sesión de Cabildo que se sirve de hoy para mañana. Fueron cinco meses de mucho trabajo, de trabajo extenuante de los regidores, con sus asesores, con los equipos jurídicos. Y bueno, pues yo no veo otra manera de salir de flagelos que nos afectan tanto si no es a través de la unión y la colaboración.